Bueno, en nuestro bloque de las entrevistas hoy hemos elegido hablar con una mujer empresaria que está en varios rurros, lo va a contar ella, pero es necesario en esta época hablar con las mujeres y más cuando después de las encuestas que dio a conocer el INDEC hablaba de la cantidad de mujeres que hay en relación a la cantidad de hombres. Pero esas mujeres no son solamente un número, hoy ocupan espacios, hoy ocupan lugares importantes y el sector empresario, el sector económico es uno de ellos. Estamos hablando de Adriana Gard. Gard, sí. Sí, muchos le dicen Garde, pero es Garde en un apellido francés. Es la presidenta de la Asociación Civil Mujeres Empresarias y a su vez es directora de la Federación Económica de la Provincia de San Juan. Adriana, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, he hablado, he tratado de reducir, de simplificar lo que queremos hablar con vos y preguntarte en una provincia que muestra tal vez algunos índices distintos a los de otras provincias. ¿Y qué es mejor que preguntar a los empresarios? El acceso al crédito, los dólares, mano de obra. ¿Es fácil, es difícil, tienen espacio, les dan lugar, hay mercado? Bueno, yo creo que es como ir por segmentos porque no todos los empresarios pueden estar en todos los mercados. Bien. Digamos, producción, minería, tenemos como grandes producciones de San Juan. San Juan es una provincia que todos bien lo saben, solamente el 3% es productiva y estamos teniendo una problemática que son los precios de los insumos, que son en dólares, que cuesta conseguir los dólares para comprarlos. Por otro lado, estamos teniendo una sequía que viene durando muchos años y estamos teniendo la falta de un insumo principal que es el agua, acompañado de lo que son los costos de las tarifas. Y tenemos también un gran despliegue en la minería que está acompañándonos, están haciendo grandes inversiones. Y bueno, en algunos sectores se está viendo como el efecto derrame, pero en otros todavía está costando. Claro. O sea, quienes van a ser proveedores mineros, hay algunas cosas que les está costando llegar a eso. ¿San Juan es una provincia que está en condiciones de mostrarse a los inversores? Sí, sí, sí. Tenemos muchos atractivos y llevándolos bien, o sea, podemos tener grandes inversores. Lo que pasa es que también estamos atados a una economía nacional, que tiene sus altibajos, que hay cosas que no son muy claras, entonces los inversores dicen, bueno, esperemos un poco. Pero generalmente San Juan es muy llamativa para los inversores. Para los inversores. Recién hablábamos de una situación muy personal tuya, no quiero que lo cuentes, pero vos me contabas algo con respecto a la salud. ¿Por qué te pregunto esto? Porque el argentino no es solamente el sanjuanino, el argentino es muy propio de autoflagelarse, o todo lo que es argentino es malo. Es malo. Y todo lo que está afuera es excelente, ¿sí? Pero contalo, yo quiero que lo cuentes. Bueno, y el sanjuanino en particular también. Sí. Bueno, nosotros por una cuestión familiar hemos tenido que constatar de primera mano, si se quiere, lo que es el desempeño de los profesionales de la salud en el hospital Rawson. Y la verdad que orgullosísimos. O sea, fue un acontecimiento y una, mi hija particularmente que estuvo afectada, ella contó en Francia que los profesionales de la salud de San Juan eran como la selección argentina. Que no tenían, a lo mejor, todos los recursos que se pueden contar en países del primer mundo, pero que pusieron todo el amor y todo lo que ellos tenían al alcance para salir de la situación determinada. Que fue muy exitosa. Entonces, yo hablando con otras personas, coincidimos en lo mismo, lo que es el hospital Rawson. Este familiar tuyo, ¿llegó a Francia? Sí. ¿Y sufrió la mala atención? ¿O qué fue? Y sufrió como un desgaste de la atención. O sea, no fue el anticiparse a muchas cosas, sino posteriormente se trataban. Que acá, sábados y domingos, eran continuos estudios. Y yo traigo a colación también algo que cuando iba a desembarcar la minería en los comienzos, se habló de que teníamos que tener un hospital de primer nivel por si había accidentes o cosas que necesitaran una salud muy sofisticada, que San Juan, tener una de las condiciones para desarrollar una gran minería también era tener una salud de primer nivel. Y creo que eso se tiene. Acá hay candidatos que pasan, y ya chicos los dejo a ustedes que pregunten, pero acá hay candidatos que pasan en muchos departamentos y dicen no tenemos salud, tenemos que pedir un hospital. Digo, las grandes empresas inversoras o las grandes empresas mineras ¿vienen a una provincia como esta si el sistema de salud es deficiente? Ellos generalmente ya desarrollan sus micro hospitales y bueno, tienen a lo mejor... Yo me acuerdo que en esa época hablaban que ya iba a haber helicópteros y como no estaba el hospital Rawson instalado, ya tenían para derivar a Mendoza. Entonces, esto que se está haciendo en salud es muy importante. Los edificios son muy importantes, pero también que la gente tenga los recursos y que haya profesionales bien formados para cada área. Señores. En relación, buenas noches Adrián, en relación al tema empresarial y adentrándonos ahí, nombraste tres problemas o cuestiones que hoy tienen, que es la falta de conseguir, o sea, los problemas para conseguir dólares, entiendo yo, para comprar insumos al exterior, toda la sequía. Y otro tema que está golpeando o los golpea mucho es las tarifas. ¿Por dónde crees vos que se empieza a ordenar o se debe empezar a ordenar esto? Y yo diría que tenemos que ir haciendo un frente como... Es muy difícil esto. Lo que pasa es que es un combo explosivo lo que no... Claro, porque las tarifas... Hoy yo puedo hablar de los regantes, que las tarifas son muy altas, entonces hay que tener una previsión económica que la producción no le está dando, porque tengamos en cuenta que hubo granizo, hubo heladas, entonces la gente que tenía comprometido un monto no lo puede solventar ahora, porque tiene que recurrir a créditos o moratorias para poder pagar una tarifa de luz. También hubo otra cosa, que hubo muchas más perforaciones para más pozos, porque lo que viene en el caudal que provee hidráulica no es suficiente para mantener las hectáreas. Les han estado cortando el agua, ¿no es cierto? Sí, les han estado cortando el agua. ¿La semana pasada? Sí. ¿Hay molestia con respecto a eso? Sí, hay molestia. Bien. Sí, en relación a este tema de la sequía, porque uno habla de la sequía y por ahí cree que es falta de agua y nada más, pero negro, la semana pasada o hace dos semanas tuvimos acá un productor que nos decía el problema de la sequía que lleva o que conlleva, por ejemplo, un productor de dulces, dulces, conserva, que le falte la materia prima. Este año se van a afrontar mucho a la falta de materia prima, por ejemplo, ellos hacen conserva de la alcayota, por ejemplo. Es más, uno de los grandes problemas que nos lo adelantó es, por ejemplo, la temporada de membrillo que se viene ahora. No hay membrillo en San Juan. No hay membrillo. Entonces, esto, quiero decir, esto impacta evidentemente no solo en la producción, sino también en la generación de fuentes de trabajo y todo lo que esto conlleva. Claro, uno va haciendo la proyección económica hasta llegar al consumidor. Entonces, no tenemos el agua para regar las hectáreas que normalmente tenemos cubiertas con cultivo, sea con un riego por canales o sea un riego por goteo. ¿Qué pasó con los canales? Bueno, se restringió, ya empezamos con el calendario de riego, pero también muchos pozos se han roto y se han secado porque bajaron mucho las napas al haber tanta extracción. Entonces, y colocar un pozo son millones. Entonces, no todos los productores están en condiciones de hacer esa erogación y de llegar a un crédito porque el productor antes de buscar un crédito que dice, bueno, ¿con qué respondo después? Claro. Si no tengo que vender la finca. Si no tengo la producción. Claro, no tengo la producción. Claro. Y ante justamente estos problemas, porque sabemos que el gobierno y el Ministerio de Producción aportan sumas y demás, pero eso no alcanza. No estaría alcanzando. No estaría alcanzando porque... Porque siempre vemos, no sé, una helada o lluvias y demás y tiene que salir a veces el gobierno o el Ministerio de Producción a aportar a esto. No se alcanza, los productores no tienen fondos para ellos solventar estos gastos por crisis climáticas, por así llamarlo. Claro, por ejemplo, lo de las heladas de octubre. Sí, una de las últimas. Claro. Todavía se está esperando el dinero que se determinó por pérdida que viene de Nación. Entonces... Nación todavía no envía eso. Todavía no envía. ¿Cuánto retraso con los dineros nacionales? Porque siempre, pero siempre es como cinco o seis meses que no les llega. ¿Y cómo es el productor para solventar todo eso? Bueno, convengamos que... Bueno, no se sabe porque hemos estado preguntando y no sabemos dónde está, pero convengamos que a quien le correspondían 40 mil pesos en octubre, hoy en abril, ¿qué son 40 mil pesos? No. O sea, yo he visto que hay muchas hectáreas que se han dejado secar, mucha gente que está pensando si va a ser huerta o no, y bueno, aparte que son lugares específicos donde se desarrolla, porque no tenemos todo el gran San Juan como para dedicarnos a producción. Ahora, hay un dato. Yo como que he estudiado en la Escuela de Neurología, algo conozco, y lo peor que le puede llegar a pasar al gobierno de hidráulica es que todos se tiren a plantar a la producción hortícola. Claro. ¿Sí? Porque la verdura tiene un 80 a 90% de constitución de agua de todas las verduras. Entonces, necesitan mucha agua. Y si vos decís, ¿por qué no acelga, lechuga? ¿Qué es lo que se planta ahora? O sea, es lo verde lo que viene ahora. Entonces, es imposible. A hidráulica se le ponen los pelos de punta. Un dato, digo, no sé si coincidís con esto. La presión que está teniendo el FMI con la Argentina para que pague y cumpla con el acuerdo, cuando paralelamente hay una crisis energética. Estaba leyendo en un artículo de un diario español, cierran los pubs en Londres. Porque no pueden, algunos restaurantes y pubs de Londres llegan hasta cierta hora con luz y después con velas. Por la crisis energética les han eliminado los subsidios al sector empresario. O sea, es en el mundo lo que está pasando. La crisis energética, el tema de... Ahora estamos empezando a ver las inundaciones y la cantidad de lluvias y nosotros venimos entrando un invierno que no sabemos cómo vamos a llegar. Porque quién se arriesga a comprar semillas, que a veces son dólares, y hacemos una plantación y no llegamos con el agua. Entonces, las líneas de crédito están, o sea, se estudian mucho. Yo lo que sí he visto mucho desde el gobierno hace mucho tiempo, que me parece muy acertado, es que se asiste al emprendedor para que el proyecto sea exitoso. Porque hubo una época que a un presidente de la Federación Económica, me acuerdo, le dijeron en Buenos Aires, por favor, revisen los proyectos porque acá los rebotamos. O sea, van mal armados. Entonces, el productor muchas veces... Y para eso se los ha capacitado, porque es difícil presentar esos proyectos. Se los ha capacitado, incluso tienen como una guía, un tutorial de personas que están en comercio como para que no cometan errores y tener clases virtuales, presenciales, que eso antes era muy difícil. Pero ahora, no solamente para la producción, sino para cualquier emprendimiento que se quiera hacer. Nosotros trabajamos obviamente para las emprendedoras, pero más para las empresarias, las pequeñas empresarias, las micros, las medianas. Entonces, ¿qué necesitamos? Que haya más empresarias. Pero necesitamos que esa emprendedora sea exitosa. Entonces, muchas veces damos las capacitaciones con este sentido, que esa emprendedora sea el día de mañana una empresaria exitosa y sepa cómo apostar. Porque si no, estamos perdiendo el tiempo, pierden el entusiasmo. A las mujeres nos cuesta mucho más. Somos más perseverantes, pero nos cuesta mucho más. ¿Hay cantidad, tenés algún dato con respecto a género, hombres y mujeres que tengamos ahora, decir, bueno, este es un número, sabemos que es menor, que es menos la cantidad de mujeres, pero un dato reflejado con respecto a los hombres. Bueno, las mujeres en comercio es como que ya estamos a un 50, estamos ahí avanzados. Porque nosotros siempre es como que veíamos que las mujeres que se nos incorporaban, y eso está escrito también, muchas emprenden, son las que quieren emprender, y emprenden con el esposo o solas. Después hay algunas que se separan, quedan viudas o heredan la empresa, entonces esas mujeres siguen solas. Entonces, como que van haciendo otro número y otra estadística. Y hay otras que es muy pintoresco el término, que son las que dicen que entran por la ventana en la empresa, porque son las que empiezan llevando la facturación, pagan boletas, pagan acá, atienden, y después son las que más información llevan de la empresa, porque saben, si pagas boletas, sabes cuáles son los costos, cuáles son los gastos. Entonces, después las mujeres como que se empiezan a reubicar dentro de la empresa. Les cuesta. O sea, también hay que trabajar en esto de que uno siempre puede. Las mujeres somos muy perseverantes, nos acompañamos mucho, yo lo digo porque lo vivimos nosotros. Entonces, si le está costando, ¿cuál es la razón? ¿Por qué? ¿En qué estás fallando? ¿O tenés que ir por acá? Entonces, como que uno va avanzando. Está, digamos, esto que nunca nos despegamos de la familia. Claro. Claro, porque siempre yo me acuerdo que le dije a un ministro, le digo, las reuniones de los varones, nunca hay mujeres, porque son a las nueve de la noche, y las mujeres están en su casa, ya trabajando con chicos de escuela si los tienen, o preparando comida, o cuidando adultos mayores. Claro, sobre todo recalcar que el cuidado que tiene la mujer, muchas veces no lo tiene la parte masculina, no lo tiene el hombre. O sea, esto que vos estás marcando dentro de un empresario, y se le suma la carga horaria de educación, de cuidados y demás. Esto es un dato, sin duda, también para analizar dentro de una mujer empresaria, y dentro de una mujer emprendedora. Claro, en uno de mujeres, yo tuve la posibilidad en pandemia de trabajar con esto de cuidados, mujeres de cuidados. Estaba muy orientado a mujeres multinacionales, de empresas muy grandes, porque, bueno, si colocaban guarderías para los chicos y cómo lo hacían. Pero en eso se abrió otra rama, que eran las mujeres de las pymes, que también estábamos con la misma problemática, sin recibir un sueldo, porque nosotros teníamos que generar el ingreso para mantenernos en una época de pandemia y cuidar a los hijos y cuidar a los adultos mayores. Entonces, es como que fue un trabajo muy a conciencia que se realizó. Adriana, una pregunta. Tengo tres preguntas que se está hablando mucho del rol de la mujer empresaria, que es tan importante. ¿Tenía alguna estadística de violencia de género de la mujer en la empresa? No la tengo ahora, pero es importante. No tanto como en la parte emprendedora, porque, a ver, ¿qué sucede acá? La mujer tiene que cuidar mucho más una imagen, entonces no puede trascender lo que pasa en su casa. Solamente le confía a una o dos personas cuando ya se rompe el vínculo momentáneamente o permanente. Pero sí hay un porcentaje, yo estaría estimando en un 30%, no quiero arriesgar un valor exacto. Sobre el corredor bioceánico, que ustedes han trabajado con Chile, ¿tenés contacto con Chile, con mujeres empresarias también? Sí, estamos corazón, corazón, porque realizamos en el 2019 el primer encuentro de mujeres empresarias del corredor bioceánico central. Justo nos tocó, bueno, que hubo paros, así que se limitaron las mujeres que podían viajar, pero sí vino una referente chilena. Y el año pasado también realizamos otro encuentro que vino la alcaldesa de Río Hurtado, que es la única alcaldesa mujer que hay, y ella se quedó muy entusiasmada con nuestra forma de trabajo, así que hemos quedado que en el segundo semestre del 23 vamos a ir a Río Hurtado para firmar un convenio de colaboración. Y la semana pasada fui invitada como prestadora para el corredor de Agua Negra, y estaba el alcalde de Salamanca, entonces estuvimos hablando, y dice primero van a Salamanca, firman allá. Por último, ¿qué capacitaciones a futuro tenés para la mujer empresaria, Adriana? Bueno, ahora vamos a hacer una, corrimos un poco las fechas, pero hacemos la distinción a las mujeres empresarias de cada departamento, como lo venimos haciendo, y a mujeres no empresarias que se han destacado en su actividad. Es probable que tengamos una jornada de meditación, porque lo están pidiendo mucho las mujeres, en este sentido de que con esta inestabilidad económica, son muchas las tensiones, necesitamos como bajar un poco. Pero ya después vienen las capacitaciones que vamos a llevar de pymes. ¿Bajar un poco el estrés laboral está diciendo? El estrés laboral y, bueno, como que la empresa hay que sostenerla. En este momento hay que sostener la empresa, y cueste lo que cueste, y a veces va la salud de la mujer también. Adriana, ¿cuántas mujeres empresarias hay en San Juan? Y en San Juan, y aproximadamente he jugado el dato, pero yo creo que debe haber unas 300, o sea, calculando los departamentos y calculando desde las micropymes. Al frente de una empresa o, perdón, o de un emprendimiento. Sí, sí, sí. Si hablamos de emprendedoras hay muchísimas más. Sí, sí, hay muchas más. Pero, bueno. Después, te pido disculpas, te invito a que te quedes un ratito con nosotros, porque lo tenemos en este momento, a Omar Andrada, nuestro compañero, junto con el intendente de la capital, Emilio Baistroqui, y el candidato a vicegobernador, Cristian Andino. Omar, ¿nos estás escuchando? Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, adelante. Bueno, como verán, estoy acá con el intendente de la capital, Emilio Baistroqui, está también el intendente de San Martín, Cristian Andino. Emilio, en una noche muy especial, con el lanzamiento de los, la presentación de los candidatos para las próximas elecciones por capital. Así es, ya con las candidaturas oficializadas y con la lista de nuestro sublemo oficializado, lo que estamos haciendo hoy es presentando a todos los candidatos, a todas las candidatas que nos acompañan en el equipo para seguir gestionando, para seguir haciendo en la capital. Bueno, con toda la militancia, ¿no? Veo que estuvo toda la militancia, pero además acompañado de la mayoría de las autoridades provinciales también. Mirá, habían muchos amigos, muchas amigas, estaba lleno de uniones vecinales, que es importante, centros de jubilados. Por supuesto que también había algunas autoridades provinciales y municipales y personas con las que nos hemos conocido, que nos acompañamos a lo largo de la gestión. Pero bueno, digo, esto es parte de un gran equipo de trabajo, que lo que entendemos le venimos generando a la capital son resultados que son palpables, que están en la calle, en las plazas, en los pavimentos, en las luces. Y esos mismos resultados queremos, como vecinos te lo digo, que sigan estando y no volver a esa capital que no construía, que no hacía, que no mejoraba en su servicio. Bueno, para eso nos han elegido los vecinos de capital. No le vamos a proponer, nada diferente a lo que nosotros hemos logrado. Nada más y nada menos, por ejemplo, que un presupuesto que pasó del 2 al 20% en obra pública. Y hoy estamos viendo que repavimentamos las avenidas principales, que restauramos la plaza principal de la capital. Y además hemos inaugurado otras 30 que estamos haciendo 6 más y que seguimos trabajando con un gran equipo que es el de todos los vecinos de capital. ¿Qué es lo que ha percibido de la gente? Y vos lo has visto, un gran acompañamiento, muy buenas sensaciones. Nosotros sabemos que en la gestión municipal siempre hay por hacer y siempre falta, pero entendemos que tenemos un equipo que está muy presente, que ha demostrado que tiene capacidad para hacer y entonces por eso la gente también nos acompaña. Cristian, acompañando a Emilio. Acompañando a este gran intendente que tiene la ciudad de San Juan, que la verdad es que hemos visto cómo lo ha transformado. Mucha inversión pública. Uno recorre la capital y por todos lados ves obras, se lo decía él. Vemos que ha transformado baldíos en espacios verdes para que se reúna la familia. Baldíos que los ha transformado en playones multideportivos para que los jóvenes puedan hacer deporte. Vemos esa hermosa plaza 25 de mayo. Vemos las veredas. Bueno, en cada rinconcito se ve obra. Y la obra significa mejor calidad de vida para los vecinos y las vecinas de Capital. Y eso es gracias a un gran intendente que ha revertido la ecuación. Antes veíamos una municipalidad que solo pagaba sueldo. Hoy hay una municipalidad que administra bien y que esa plata que es de todos los vecinos vuelve en mejoras y calidad de vida. Así que no tengo duda que los vecinos y las vecinas de Capital lo van a acompañar para que haya una continuidad de esta gestión que tan buena le ha hecho a la ciudad de San Juan. Y nosotros trayendo el mensaje de nuestro gobernador, de Sergio Uñac, de pedirles el acompañamiento a todos los sanjuaninos y a todas las sanjuaninas y por supuesto también el acompañamiento para nuestros candidatos como el caso de Emilio que no tengo dudas que va a continuar siendo intendente acá de la Capital. Bueno, esta mañana también estuvo la apertura de sesiones acompañando al gobernador. No se me vaya, intendente. Acompañando al gobernador, ¿no? También acompañándolo, escuchándolo atentamente. Bueno, San Juan ha hecho mucho, ¿no? En turismo, en materia receptiva pasamos del puesto 19 al 9 somos una de las provincias que mayor inversión y mayoría recibe de las provincias que más viviendas construyen de que más ha desarrollado el deporte. Bueno, esos son hechos concretos, ¿no? Hemos tenido un gran piloto de tormenta como es Sergio Uñac que ha demostrado gestionar bien ante la pandemia, ante el terremoto, ante la sequía. Ahí está él conduciendo la provincia y siendo la provincia una de las más ordenadas que tiene la Argentina. Y eso permite mantener la obra pública, mantener, pagar los sueldos al día y llevar adelante todas estas políticas públicas que ha llevado con éxito el gobernador. Bueno, Daniel, Juan Manuel, ustedes allí en el estudio, si tienen alguna consulta para transmitirle a Cristian y a Emilio. No, Omar, te agradezco mucho la salida. Es importante estar ahí en la cobertura periodística y poder hablar, ya lo vamos a invitar al candidato vicegobernador o al intendente Cristian Dandino al programa. Te agradezco mucho la cobertura, Omar. Bueno, gracias. Lo despedimos entonces, Cristian. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Emilio, nuevamente. Una hermosa reunión. Y bueno, vamos San Juan, vamos Capital, vamos Emilio. Gracias, Cristian. Gracias, perdón, Emilio, por el ratito. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Ahí está, Emilio Baistrochi, Cristian Dandino, en el lanzamiento de los candidatos de la capital para las próximas elecciones del 14 de mayo. Muchas gracias, Omar. Bueno, ahí la presentación de los candidatos de capital. Emilio Baistrochi, actual intendente, va por la reelección y tuvo la visita del candidato a vicegobernador, el actual intendente de San Martín, Cristian Dandino. Bueno, yo te hago las últimas preguntas, no sé si ustedes... Una más. Una más, porque el ministro Massa ha estado trabajando hoy con el equipo económico, se dice que el próximo miércoles anuncia este dólar para el agro, ¿no? ¿Cómo estás analizando esto? ¿Qué expectativas hay? Nosotros todavía no nos hemos reunido, no hemos estado hablando. En general, siempre esperamos que esté implementado para ver... Sí. O sea, cómo nos movemos, porque hay veces que los anuncios... Pero le genera expectativa, por lo menos. No genera expectativa, sí, obvio, porque es algo muy importante para nuestro sector. O sea, está muy golpeado, no solamente por la economía nacional, la internacional, sino también climatológicamente. Entonces, va a ayudar como a trazar otro camino, que no era lo que teníamos pensado, pero puede generarnos un buen ingreso. Hablaban de una recaudación de 3.000 millones de dólares para el agro y 2.000 millones de dólares para las economías regionales, como el caso de San Juan. Es decir, eso es lo que se podría... Claro, nosotros creo que como economías regionales es muy importante que estemos presentes. Claro. O sea, y que los referentes, bueno, estén ahí, al pie del cañón, viendo qué es lo que más nos falta y que haya muy buena comunicación interna. Porque de esa manera es como podemos bajar mayor cantidad de fondos. Bien. Hay un montón de problemas. Sí, señora. Sí. Época de elecciones, próximos candidatos, candidatas. ¿Qué opina? ¿Cómo ve estas próximas elecciones? ¿Los han llamado? ¿Se quieren juntar? Porque hay candidatos, todos los candidatos se quieren juntar con todas las asociaciones, federaciones y demás. Bueno, a nosotros no nos llaman. No nos hemos reunido con ningún candidato. Sí, se habla mucho, obviamente, de las candidaturas y de quiénes pueden llegar y quiénes tienen más chance porque, bueno, uno va viendo cómo va a venir su empresa. O sea, según quién llegue, vamos a saber cómo... ¿Y hay afinidad por alguno más que por otro? No, o sea, cada socia, digamos, ya tiene su perfil armado. Hay algunas de las mujeres que también las han invitado a participar en algunos partidos. Pero, bueno, la asociación es independiente de eso. Pero, sí, está bueno poder escuchar a todos los candidatos porque por lo menos sabés, vas a tener previsibilidad de la inversión, de la toma de mano de obra, es decir, empleo, generar empleo o cambiar de rubro. Es decir, dependiendo de quién esté gobernando la provincia y lo que te va... Obvio. ¿Todavía usted no tiene ninguna invitación? No, todavía no hemos tenido ninguna invitación y la asociación tiene 14 años. O sea, que no está improvisada, venimos, somos del riñón de la Federación Económica y tenemos mujeres muy activas, muy activas, muy reconocidas y cada una, bueno, está como muy clara en el concepto de quién voto, quién no voto. Hay otras que están, bueno, a ver quién gana, cuántos son los puntos de diferencia y cómo invierto. Nosotros, sobre todo, estamos mirando mucho a Chile porque con estos convenios que vamos a realizar, qué podemos venderles y qué podemos traer, cómo se va a comportar la provincia, cómo van a ser las relaciones bilaterales. Pero independientemente de eso, digo, los candidatos cuando van a las entidades empresarias, les explican su plan de gobierno, les explican cómo van a, cómo los van a ayudar al sector empresario o qué tiene que hacer o qué debe esperar el sector empresario de la gestión de cada uno de ellos, si va a haber acceso al crédito, si los van a ayudar con la energía, si los van a subsidiar o no los van a subsidiar. Digo, ¿cómo puede un sector empresario manejarse, hablar, si los candidatos no les están diciendo vamos a hacer esto de San Juan? Claro, no, no nos han invitado, ya ha pasado, pero bueno, con quienes nos ha tocado trabajar en distintos funcionarios, ellos se han quedado asombrados de la forma de nuestro trabajo y lo profesional que es. O sea, porque los eventos que realizamos son convocantes y nosotros, aunque no estemos publicando todo el tiempo, todo el año estamos trabajando. O sea, hemos llegado a un departamento como es Calingasta, que se formó el grupo de mujeres empresarias de Calingasta por nosotras, porque las asistimos en pandemia y son mujeres emprendedoras, hay empresarias, pero ellas en su momento reunieron para un 8 de marzo casi 500 mujeres. Adriana, ¿cómo la Argentina? ¿Se puede trabajar en blanco en la Argentina? Cuesta, muchísimo, cuesta muchísimo. O sea, la cantidad de impuestos que hay, la cantidad de cosas que no se devuelven a la PYME, porque la PYME, ya sea, o sea, hablábamos la otra vez con un empresario que es un ferretero, me dice, yo ya he pagado el cobre hace dos meses y todavía no me lo entregan. Le digo, entonces estás trabajando con tu plata. Claro. entonces es como que cuesta mucho porque uno puede tener espalda o no, pero hay cosas que no ingresan, están faltando, entonces la PYME todos los días tiene que levantar la persiana. Bueno, Adriana, te agradezco mucho que hayas aceptado nuestra invitación, poder contar con ustedes, en el nombre tuyo, con todo el sector de las mujeres empresarias y la vamos a ir invitando. Ayudame vos, decir a Alejandra que venga, Alejandra de Río Olalde que venga, ¿sí? Ah, sí, que venga, que venga, que venga, Alejandra de Río Olalde. Ella tiene un sector muy importante. Como presidenta, ayudame a que venga, queremos hablar con ella. Gracias por la invitación. No, por favor, muy amable, muchas gracias.